Te puede hacer el hombre más exitoso del mundo. El desprecio de esa mujer te puede tener en el suelo, en el fracaso. Te puede tener en la borrachera. Giovanni, exótico de la Santa Cruz, Bessiel y Gordial. Mamita mía, he tomado Ribotril. Ya probé la Clonazepal. Simple y sencillamente he probado la Echitalopran. Nada más efecto, ¿eh? Tú dices que me quieres y al otro día, simple y sencillamente, te echas a la basura. Mamita mía, la Autopista Bicu Puebla, el Eje 10, el psiquiatra, el psiquiólogo, ya no sabe qué hacer contigo. Toby, mira que me estás volviendo loco. Sopra de Tepinto, Aldo, Denadri, Coler Argentina. Delincuencia organizada, mi compadre, el paio en suelo especial. Eduardo Olmos. Padaleno. 5-7 Raseca. Andá. Sos cordiales. Otra vez. El bailador es el barrio. Otra vez. Otra vez jugando con mi amor ingrata. Diciendo que me quieras, diciendo que me amas. Y al otro día, demuestran lo contrario. Otra vez. Otra vez, Benito Juárez. Otra vez. Otra vez con Benito Simo Mami. Otra vez jugando con mi amor. Diciendo que ya no me necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Zapa y Lapao. La doble L. Y al otro. Esos especiales. ¿Por qué? El carcón. Y al otro día, demuestran lo contrario. Y al otro día, demuestran lo contrario. Tú me estás haciendo malo. Porque sí. Tú me estás rompiendo el... Zapa, el temo, Rulli, Guda y Jualicho. La doble M. Águila, Michuque, Lohrera. Esos especiales. Chino y los sonis. Padaleno, Caperul. Y el mascota. Aquí va. Tú me estás rompiendo. Llegaron los cuantos. Carrita Guilar. Taló, Gloria Guerrero. Chucky Uriel. Zampito, Lovito, Manjarras, Cobo, Callejero. Padaleno, Caperul, Mascota, 5, 7 de las secas. Allá. Todavía se felice tu nariz. ¿Cómo? Otra vez, hablándome. Zampo, la banda chingona, barra la sesión. Por otro levantar, saco de la mano. Zampo, el alfa, Chico López. ¡Ay! ¡Gelipillo! El milagro, gelipillo, ¿eh? Me llama. ¡Sé menos, dice así! Comprosado, palpados, diciendo que irá. ¡Son los malditos de banda, burra! ¡Pediendo los sueños! ¡Y nunca jamás veré tu cara! ¡Son especial! Porque un día estoy de más. Y al siguiente. ¡Samo, Panaguillo! ¡Y copal, Chore! Tú me estás volviendo loco. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Tú me estás haciendo... ¡Tatalote! ¡Porque sí! ¡Vide ese mayo, Mareví! ¡Ramos y yo! ¡Jica, Zatabriga, Zoyacán! ¡Y es que... ¡Y la reina de la crema! ¡Pas! ¡Y contigo ni... ¡Descrémalo! ¡Aquí va! ¡Tú me estás volviendo loco, corazón! ¡Tú me estás robando... ¡Y con el guayayayay! ¡Y te vas de vivir! ¡Y te alcanzable! ¡Y no hay modo de! ¡Por ese juanito de aracol! ¡Porque no puedo quedar! Cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia, amigo mío. El amor de una mujer te lleva al éxito. El amor de una mujer te lleva a la cima. El desprecio de esa misma mujer te puede tener en el suelo. Tú, amigo, te estás volviendo loco. Hasta Nueva York, José Ángel Moreno. Nosotra Marta Jardita, Plácido Hicharro, Panda, Alberto Cabrado. Piano Furby, Piano Furby, Piano Furby. ¡Ay, tú me estás volviendo loco! San Palocio, Colosio, Mientres, Chino, Martín Salsera. ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Sí! ¡Que tú me estás volviendo loco! ¡Con tu forma de amar, me rompe! ¡Salud Cordial! ¡Señor Lago, presente! ¡Bufi, Rupero, Coco! ¡Caromelga! ¡Siempre! ¡Con él dice que dice! ¡Y el Gisema Turbosa! ¡Aquí va! ¡Alberto Rumba! ¡Sí! ¡Somos los aperitos! Mercado Betobe. Luis Quedardo Chávez. ¡La prisa te anima entre el mar! ¡Ona vez más! ¡Ona vez más un quiebre, maestro! ¡La plena! ¡Só para Monse Juantan y Suguito Martín Carrera! ¡Ay, tú me estás volviendo loco! ¡Aquí va! ¡Poquito a poco! ¡Poquito a poco! ¡Guarden los padrotes! ¡Loco, loco, loco! ¡Me estás volviendo loco! ¡Só para María Teresa! ¡Me estoy volviendo loco! Con tu forma de amar me rompes el coco Loco, pero que loco Que tú me estás volviendo loco Y me estás rompiendo el alma Y jugando con mi amor Y me estás rompiendo el alma Vamos con Roberto De la Barrera Eduardo Olvos Sa, 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 sa Salsitas Adiós Échale maestro Sospecciones Giovanni Richa Nos va de Ciudad de Esa Uyyy Pau y el Kerr Erocemos Erocemos 15 de septiembre El ritmo del pompón Saguenico El bello Pau y el Kerr Proviso del Lago Yambao ¿Cómo te sueño, Yambao, eh? Es un malestar Sospe, sepa, toda la gana Y Chicago Fire Lúcleo de Spoglio de Misael Tijuana Gozoa Dieguirris Pitney Siboyobas Sospe, seo, soy guito Darigaño Guerrero de Guadalupe Bailar Bailarás y gozarás Correa, dice, 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 dice Dince que dice Juventud Latina Aquí va, aquí va Chao para la chinguna Barro de la sección Conocen Juan de Aragón Chico López Chiboney Enigma Ero 47 Juventud Latina Pisa La lechera San Juanico 15 de septiembre Ahí nos vemos Chao 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 para Belén Carajo, Belén Las malonas Valle Gómez Aquí va, aquí va La muchacha Lo prefiere Zapa el tío Todo el perro como caijero Bailarás Puro San Juanito de Aragón Padaleno Furry Guita Guerrero El baile del popos El exótico de la salsa Y topar el gordo Padrote Martín Carreras Y sigue respuesta Fanny Santa Isabel Tola Sí, Mestre Mira qué bonita rueda Así empezaba Bailar ya con los cobritos Venga, sí, ve la rodilla ¿Cómo? Záfara César Y Rodrigo Bueno, Vicente Caracas Bailar Záfara Posi El Tijuas Poriceto Jaina Con las balbinas Rosa Piano Fajardo Piano Fajardo Piano Y hoy Diego Rorro La Rorro La gente del campo A 2 de octubre San Antonio Hecho nomás Piano Maestro Sopra Banda Burro Puro Milloncito Piano Maestro ¡Adiós! Juventud Latina Suspecial para Susi Alberto Rumba Collonde La misma gente Juventud De otra zona Alcalde City Puffer 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 Aquí va Aquí va Aquí va Sigue Maestro Záubico Pal Puerto Rico Aldo Argentinos Allende Suspeciales La doble D Bailarás y gozarás ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El ritmo del poponcito Gozarás El baile del poponcito El baile del poponcito Bailarás El ritmo del poponcito Gozarás El baile del poponcito Aquí va Aquí va Bailarás El ritmo del poponcito San Baltamo, Rulo, Woody, Juanucho La doble D Pagrado, Michuque, La Obrera El baile del poponcito Échale, Piaro Maestro Échale, Piaro Maestro Se espía en la bolita Bata burro Peñando los sueños Caromelo, Bufi Coco, Coquito La borita Y también para Ray Un saludo Sigue 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 Juventud Latina Son especiales Para la mañana del parcer La ciudad de Nayeli Para el invitado Parcer y el mérito Aquí va Zampanchores Los monaguillos Tipales 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 maestro Aquí va Zampanchores 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 Por eso San Juan la raza Le damos un saludo San Juanico Con los papi Zampanchores A Blanca Huera Parque Burgos Zampanchores César Rodrigo Puro Misal Caracas Acábala Zampanchores 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 Sopa, los fetos y las fetas Ellos son como tú, Lalita, Raconas Acerrados y aguerridos Bailarás En pocas palabras Somos unos y menos Bailarás El baile del pompón Bailarás El ritmo del pompón Sopa, el bombón Los alas El baile del pompón Y los falgos Piano Maestro Piano Maestro Sopa, Bichito Mendoza Sopa, Banda Maníaca A Bara Gól Sopa, Ayano Juárez Sopa, Ayano Juárez Sopa, Ayano Juárez Aquí va, aquí va Banda Uvas Un pañoncito de los Cielos Acábalo 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 ¡Acábala! ¡Juventud Latina! Rechargamos en la romantizanzas. Llano de Ferres, esto llegó a su final. No sé si fue por desamor, no sé si fue por engaño, no sé si fueron por chismes. ¡Lo siento mi amor! ¡Eso llegó a su final! ¡Sopalquer! ¡Se puede agudar la barrancha! ¡Sopalá! ¡Lalito! ¡Guayayá y Inalcanzables! ¡Los Falcons! ¡Pampa! ¡Sapo Luciano Chávez! ¡Así se llama! ¡Sapo Valentina Melanie! ¡Hoy viene nuestro primer evento con Jumetriente! ¡Muchas gracias! ¡El sonido cordobés! ¡Lo siento mi amor! ¡Ya ves que es fácil oírlo! Záfara Pairita, Obler, Escobler, Quinto, Ponce, San Juanico, El Bello, César, Seguro, Coleno, Santa Julia, R. Cuervo, Flamiaqueta, Lo Siento, Mami, Yano Traferrer, Záfara para Teresa, Alex Ellis y su prima, así. Como mueren las olas en el mar, hay cosas en la vida que vienen y se van. Lo siento, mi amor, ya ves que es fácil oírlo. Dicupé, Mario. C.P. Agricultural, tal. C.P. Tarzón, doblele. C.P. Cómo cambian los tiempos, ¿eh? ¿Es que sí? Sí, Bensón. Todo ha quedado al jardín, la guitarra y el perro. Aquí vamos, aquí vamos. Ya que Villasis, Badaleno, Mascota, Caberul, Luz, C.P. 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 en la intimidad. Donde les empases pequeños, son perfumes muy caros, Bigotes, Puerto Rico. Lo siento, mi amor, la vida es un intenso repetir. Fari de Zola. Fari, suelta la apuesta del sol. Y Copa del Gordo, los padrones. Hoy te quieren. Mañana, mañana te necesitan. Hoy te quieren. Y mañana. Ya no. Lo siento, mami. Pero se ha llegado hasta el final. Para morir, suelta la apuesta. Aquí vamos, aquí vamos. Hoy te quieren, mañana. Mañana te necesitan. Aniversario de cumpleaños. Perito. Lo siento, mami. ¡Nasimo, mami! Una vez más con él dice que dice. Lo siento, mi amor, nuestro juego del vino. Donde hubo vuelo, cenizas quedan. Pero lo siento, el viento se la llevó. Lo siento, mi amor, nuestro juego del vino. Sí, beso. Así en mi cama solo ha quedado el recuerdo de tantas noches. Adiós. Lo siento, mi amor, nuestro juego del vino. ¡Bichito Mendoza! Todo, 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 todo se acabó. Adiós. Todo se terminó. Lo siento, mi amor, nuestro juego del vino. Sopal, Soropiquero. Sopal, Soropiquero. Sipo Berraquero. Y tú que no creías. Y tú que no creías. ¿Cómo? Pablo Duarte de Linares. Y que fue el país. Sipo. Siento mi amor, nuestro juego terminó Donde hubo vuelo, cenizas, me amo, siento Solo suave, siento mi amor, nuestro juego terminó Aquí en mi cama solo ha quedado el recuerdo De tantas noches con su calor Siento mi amor, nuestro juego terminó Todo, 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 todo se acabó Todo se terminó Siento mi amor, nuestro juego terminó Grupo Raíces, Barraquilla, Colombia Sopal Venenos Matasuegras, elefantes, chinches y un garante a ratones Y Copa Venenos de la Meche Conseguiré mi destino Y tú que no creías Y tú que no creías ¿Cómo? ¿Sea? ¿Sea? Siento mi amor, nuestro juego terminó Hoy yo me lamento de ese cariño que para... Sopo Rodríguez César Tremendo dolor Apisad Caracas Acábala Siento mi amor, mi amor Vente lejos Me cansé de amarte Y es por el bien de los dos Siento mi amor Nuestro juego terminó Así como cambian la... Con su color De fiel Sopo Rodríguez César Siento mi amor Siento mi amor Solo soy Pocho Mix Ailín Erika Revisión 25 de Rayón Por ese juicio de dragón Acábala Siento mi amor Bueno, mami Que te vaya bien ¡Chao! No sigas llamando, mamita mía Rito el presente Buffet Cubano Cari González Chimo, sonidos y nombre Giovanni Exótico de la salsa No sigas llamando Sapo Altai Ocho por ocho Marita la buena La perdida de los ojos Scompler Pero qué tal el champuala, ¿eh? Che friazo, ¿eh? Y aquí sudando Sapo Caneta Aguilar Aquí va Bombón No sigas llamando No sigas llamando ¿Cómo? Sopo Rodríguez César Sopo Rodríguez César Ando Ando Bairita Bairita Daribu y Ciudad Lago Sopo el seno Provisión Asensión Sojoedra Adiós Adiós Sipestro Son especiales Sopo Rodríguez César Cosita rica Ven a gozar Al combate Sopo Rodríguez César 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 La Pradera El Chisema J.B.L. 24 Quartelguez César Romperón 28 de mayo Marelli Ellas son las Ruitas El amor Aquí va Mira que chino rotita Sopo Rodríguez César Sopo Rodríguez César Soy un fan Y Ricardo Mora Sí, maestro No sigas llamando Mamita mía Sopo Alverenos De la Peche Sos cordiales Alberto Rumba Sursi El Baje de Naucalpa City Obre de Scopper Mairita Quinto poste San Juanico El Bello Allado de 1974 19 de noviembre Todo se quemó San Juanico Gordo y los Padros Fanny de Tona Ángel y Anaís Dani Boyce de Lago Al Comer Aquí va Aquí va Aquí va Para que baile y venga goza Báile y venga goza Báile y venga goza Piano maestro Piano maestro Una vez más y como siempre La Horraconas Aférrate ¿A qué maestro? A verse bien Dice 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 Suben Suben Sos cordiales Invitación San Juan Argo En 5 de Rayón Frecuencia 523 Teobix Churey Teogratis 2 Agosto Piano Piano Un guajeo cubano No sigan llamando Ahora Una vez más Romperos El especial para La super banda Tanzanio Y yo para para México Aquí va Chapa que le pillo Por esa felipe de Jesús Julián Golosas Compulsivas Yani Golosa Yani Compulsivas ¿Ah Julián? Aquí va Aquí va Chau mi compadre Mario Nova Chau 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 y el corazón saltándose la cuapa. Acábe la mesa. Último piano, Benito Juárez. Una vez más y como siempre, amigo mío. Eso es. El sonido que viaja por el espacio. Entra a tus oídos. Y te hace. Bailar y gozar. Piano. ¡Só para Karina! El maestro Juanito. ¡Só para los cabritos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Aquí dos! ¡Sí, sí! 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 Pelón Molo, en las flores Superbanda Ventos y Ventos en el partido Moreno Acá va la Puerto Rico Un suspensión para Anel Adri Un suspensión también para mi compadre Un suspensión para mi compadre